Buah, Ramón, necesito tu ayuda. Voy a salir con una mina y necesito que salgas con la amiga. ¿Qué amiga? Una ahí, loco. Está re buena, no sabes lo que es. Bueno, dale. Bueno, vamos, loco. Ah, pará, pará. Me dejaste retirado. Está más fea que patar las bolas. Me voy a la mierda, loco.